Ay, Marcela, sí, si yo no tengo contrato de exclusividad que hay, no tengo contrato, soy una homeless televisiva, no tengo techo, qué terrible, chicos, puedo hacer una colectiva, porque me siento, mira, no tengo con qué decirte, es terrible, por favor, búsquenme algo para comer, soy un homeless escénico, gracias.